Buenos días Santo Domingo, hoy es un nuevo jueves de belleza, moda y estilo y yo Genesis Peña Nuevamente los acompaño por acá por el estudio y pues la verdad hoy les tengo un tema para todos los caballeros que a lo mejor dicen hasta cuándo hablar de tantas mujeres, de tantas chicas y tics para ellas, hoy les toca a ustedes chicos así que vayan buscando lápiz y papel como cada jueves lo digo para que vayan apuntando cada detalle y cada tics que les trago el día de hoy, como siempre lo recuerdo mis redes sociales por acá por el Genesis KPA y vamos a comenzar desde ya Así es, como lo dije en mi intro, hoy les traigo un material dedicado precisamente para los caballeros ¿Qué pensaban ustedes? Que solamente nosotras las mujeres teníamos errores a la hora de una moda para cualquier ocasión pues déjenme decirles que no, los hombres también tienen algunos detalles que terriblemente pasan como errores de la boda y por eso es que yo les traigo estos tics para que todos esos caballeros, para todas las edades jóvenes pasando más mayorcito y ya adultos, tengan bastante en cuenta y tomen bastante tics, apunten bastante para que no se pierdan ni un solo detalle, así que disfruta de este material Como ha dicho todo el video, hoy te vamos a mostrarles 10 errores fatales que nosotros los hombres hemos cometido en el vestir alguna vez Cabe recargar que no somos expertos en moda, sin embargo son conocimientos que todos debemos saber Y para hacer este video más dinámico, cada uno de nosotros y ustedes tendrán 10 puntos los peores les van a ir restando si han cometido alguno de estos errores Y pues bueno, si quieres conocer estos errores y evitarlos, quédate diciéndolos El primer error y el más cometido hace varios años atrás, inclusive hoy en día es el levantar el cuello en las camisas pensando que esto le dará más estilo Toffee pero es todo lo contrario Hace un tiempo cubrí eventos de fotografía y aquí en México hay una tradición en las bodas donde entre todos los hombres alientan al novio y para que no haya accidentes pues le quitan los zapatos y vaya sorpresa que se dieron porque traía calcetines blancos Neta que fue un momento súper incómodo así que siempre recuerden utilizar calcetines del color de su pantalón Este error es demasiado común y muy visto entre personales importantes no por conocer la talla de tu pantalón significa que todos te vayan a quedar igual ya que hay distintos tipos de cortes por eso siempre es bueno medirte antes de comprar y mandarlos a arreglar si no te quedas de todo bien Cada vez que salgo a mi casa me he topado una persona que está vestida completamente de un solo color que está permitido, claro que sí, pero puedes utilizar varios colores que sean de esa misma gama Estos son los accesorios más importantes al momento de vestir, tanto formal como casual Recuerda que tu cinto debe combinar con tus zapatos y tu reloj con la bebida del cinto Aunque no lo crean, este también cuenta como un error y muy grande en la moda ya que pierde estilo y visualmente no se ve nada bien entre las voces de pantalón repletas de cosas y de igual manera con la cartera nunca debes de tenerla tan llena desecha todo eso que no necesitas y quédate únicamente con lo que más te sirve ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido el error pensando que abotonar todos los botones de saco nos dará más elegancia? Cuando esto es todo lo contrario Si tu saco tiene tres botones, abotona los dos primeros y si tiene dos, solo el primero El error más cometido por varios de nosotros es usar las corbatas bastante largas o bastante cortas recuerda que la corbata siempre tiene que llegarte arriba de la vía del cinto Aquí te voy a dejar este video por si te interesa aprender a hacer tres nudos únicos y originales para tus corbatas No hay nada peor que ver a alguien usar camisas desbajadas con traje y aunque le suene raro, es uno de los errores más cometidos y que da una muy mala imagen Siempre que usen saco, es decir que vistan de manera formal cuiden los más mínimos detalles para que luzcan excelente Y por último el error más frecuente por el que pasamos todos es el de doblar las magas Existen diversas maneras de doblarlas y si a ustedes les gustaría ver un video de base en el canal solamente denle like a este A mi me encantaría que todos esos caballeros me daran sus opiniones o digamos que sus comentarios porque me van a decir que esto no estuvo interesante Yo creo que cada tip o cada consejito que les di es que miren hombres en casa que me están sintonizando ahora mismo tienen que marcar y tener muy en cuenta estos tips porque son increíbles Y también pasando a otro tema, para eso todos esos caballeros que tienen una camisa y no saben de qué manera ponérsela o qué combinarla o cómo sacarle provecho, digamos que no todos tienen la posibilidad de comprarse camisa diaria o camisa semanal o mensual Por eso yo les traigo esta propuesta bastante interesante en la cual de una camisa puedes sacar varios atuendos Así que también quiero que disfruten de esto Bueno y pues esta es la idea número uno A mi me encanta como para salir con tus amigos, para ir a caminar, a tomar el cafecito Y es súper pero súper básico este outfit Yo le puse unos tenis como sport, doblé este pantalón para que se vea aún más como casual, más informal La camisa cerrada a mi me encanta, obviamente con una playera negra abajo Una chamarra de piel es súper pero súper básica porque a todo le va a poner ondita y más si la remangas Le puse la gorra con un texto porque creo que esto aún lo hace ver como más fresco, más padre, no sé No sé cómo explicarte pero a mi me encanta esta onda Y recuerda que los accesorios como un collarcito o un dije o algo así lo va a hacer aún más pero más trendy La idea dos para mi es mi favorita porque el usar la camisa a la cintura Creo que le da un toque como súper fashionista a tu outfit Le metí también unas botas como de rockstar Este pantalón roto que creo que todos debemos de tener un pantalón roto Si no te recomiendo rompas uno Una playera estampada con un dije creo que también le da un toque muy fashionista La chamarra de mezclilla, el sombrero y los lentes es una opción que debes de contemplar Para un outfit súper súper pero súper en onda La opción número 4 es más casual como más formal sin caer en lo aseñorado creo yo Y lo único que hice fue fajarme la camisa, ponerme un cinturón, agregarle un blazer y unos botines Creo que este outfit aplica perfecto para una reunión familiar, para ir al cine con tu crush, para ir a cenar No sé, a mí de verdad me encanta porque te ves como formalito pero sin caer en lo aseñorado No sé, me encanta Y lo mejor es que te estoy dando distintas opciones para combinar con una sola camisa Eso está padrísimo Y si aún quieres ponerle todavía más informalidad sin caer en lo fachoso Súbete las mangas a tres cuartos, creo que le da un toque súper pero súper especial a tu outfit Al outfit número 5 yo le llamo como el leñador No sé por qué pero a mí como que se me figura que me vestí de leñador Y me encanta y aparte es súper fácil Lo único que hice fue usar una de estas botas que de verdad están súper baratas Las compré en una tiendita que se llama Plastic Pop, se las súper recomiendo Lo combiné con unos jeans, con una playera blanca que también es un básico Y deja abierta la camisa Los lentes también le dan como un toque fashionista, no sé Y si le agregas un sombrero creo que sería una opción perfecta para verte como los mejores Recuerda que los accesorios es lo que le va a dar el toque perfecto a todos tus outfits Estas recomendaciones, yo sé que mi compañero Carlos está apuntando cada detalle Porque él como que, ustedes lo ven seriosito pero en sus fines de semana también lo aplica Pero bueno nada, seguimos en materia y pues ahora les tengo un invitado súper especial Él es Huáscar Lorenzo, bienvenido a Buenos Días Santo Domingo a mi segmento Belleza, Mod y Estilo Muy buenos días Génesis por invitarme a su programa de moda Justamente nosotros venimos a parte de la Asociación de Altezando de la Chacabana Eso iba a comentar, él es específicamente de la Asociación Chacabana de acá de Santo Domingo Digamos que Chacabana ahora están marcando tendencia acá en el mercado de caballeros Porque estamos llevando muy en pie esa nueva colección ¿Qué me puedes hablar de este nuevo proyecto, digamos de esta generación de Chacabana? Bueno la Chacabana justamente es una prenda que ha evolucionado Vemos como la Chacabana anteriormente hace 20, 30 años atrás lo utilizaban solamente las personas muy adultas En colores muy neutrales, es decir una cremita, una blanca Y justamente era estimado para personas adultas Hoy en día la Chacabana se ha revolucionado y ha escalado en todos los ámbitos de edades En las personas y en los ámbitos sociales justamente ya forma como una prenda protocolar Incluso para los actos de inauguración de obras turísticas Y ya los jóvenes utilizan Chacabana Sí, vemos que las Chacabanas no solamente son para eventos sociales Sino yo creo que para cualquier ocasión tú puedes usar Chacabana Vemos desde niñitos de 3, 4 años usando Chacabanas para bodas, cumpleaños, no sé, salir con sus padres Independientemente porque como bien lo decías no solamente son para edades estándares Sino también para cualquier tipo de edad Claro, la Chacabana, pues nosotros hemos diseñado Chacabana para primera comunión Las Chacabanas blancas, incluso Chacabana para bodas, para casarse, para apajes, para niños Normalmente le hacemos diseño y se diseñan según el ambiente Si es para una boda en el campo, tiene su tipo de diseño Y verdaderamente la Chacabana es algo que ha llegado a todos los segmentos Sabemos que ahora las Chacabanas no solamente son de un color estándar Sino que ya vemos rojas, azul, verdes Quiero que me hables un poquito de cómo se basa en colores ustedes Y también en la textura Porque no solamente vemos una Chacabana, digamos que de material fino Que puede ser muy fresco, sino también lo vemos en diferentes texturas ¿Qué me puedes comentar de ello? Bueno, la Chacabana se puede confeccionar en diferentes diversos tipos de tela Normalmente la tradicional es el lino Pero se usa mucho el piqué suizo, que es un tipo de algodón Que es una relación entre lino y algodón Que le permite, arruga un poco, pero es fresco Y le permite usar con mayor tiempo que manezca su planchado Y también está la línea de algodón italiano Que esa línea justamente es la que más se usa Porque es la que permite una mayor versetibilidad de combinación de colores Normalmente la Chacabana se empezó a usar Cuando se empezaron a combinar la Chacabana Utilizaban tonos claros combinados con tonos más oscuros Por ejemplo, la que mucho se usa es el fondo blanco Con alforzas combinadas con otras rayas, rajas Creo que es la más común La más común La más común y la más fácil de llevar Y adaptar a cualquier tipo de color de piel de cada persona Yo quiero también preguntarle Acostumbrado de eso De que me diga Con qué tipo de colores podemos combinar la Chacabana Porque a veces tenemos Bueno, también es importante resaltar Que la Chacabana no solamente son para caballeros Sino para mujeres en diferentes modelos Lo vemos en camisa, lo vemos en vestido Como el día de hoy lo llevo puesto Entonces quiero que me hables un poco Porque también vemos que hay diferentes diseños Vemos en camisa, vestido como ya lo dije, en faldas Entonces quiero que me comentes un poco Sobre con cuáles colores adecuados Podemos tratar de llevar una buena Chacabana O buen atuendo en Chacabanas Bueno, la Chacabana la podemos usar Según la actividad que vayamos a realizar Por ejemplo, hay diferentes diseños de Chacabana Si uno barca, normalmente son Chacabana De colores claros, blancos, cremas Utilizados con... Es una Chacabana blanca Combinado con un pantalón crema Se ve ideal Hay personas que usan una Chacabana blanca Y que lo combinan con un pantalón blanco Se ve muy... Muy plain Muy plain Entonces si lo combinan con color Cremitas suaves Se ve y se destaca También la Chacabana En el vestido En las mujeres Es algo que justamente También ha penetrado bastante Y que vemos como su vestido Está bien bonito también Por uno de los diseñadores de nuestra asociación Es algo que también le permite Según los colores La textura de la piel Y el lugar donde vaya la persona a ir Se le recomienda una actividad De una Chacabana de diferentes colores Por ejemplo Una persona que vaya a una entrevista Vaya a una Chacabana De repente tiene que coger el vehículo público El calor, todo eso No hay nada que vaya con una Chacabana roja Entonces tiene que buscar una Chacabana Que tenga un color neutral Y que luzca elegante Es decir Una Chacabana fondo blanco Con detalles por ejemplo De cuadritos negros O azules Le permite A una persona que se va a entrevistar En una reunión Tener una mayor aceptabilidad Sin embargo Si la persona lo que busca Es como atraer Normalmente Lo que manda un color Más llamativo Está en rojo Y esos colores le permiten También a la persona Tener la mayor Bueno Oscar La verdad que me encantó Haber conversado contigo Quiero que por favor Cámara Me ponche acá Un poquito sobre La asociación de Chacabanas A la cual A la cual usted pertenece Y a la cual Varios colegas también Que tengo el placer de conocer Están en esto Nos den un punto de contacto Pues para que todas esas personas Puedan conocer un poco más Y saber A donde puedo ubicarlos Ubicarlos Y contactarlos Para de alguna u otra manera Acercarse a donde estén ustedes Y pues así Adquirir alguna de las piezas Bueno La asociación de artesanos De la Chacabana Una asociación sin fines de lucro Que agrupa Ya desde el 2004 A más de 40 artesanos De la Chacabana Muchos conocidos Y nos organizamos Para hacer desfiles Y todo eso Nosotros estamos ubicados En diferentes puntos Tenemos nuestras redes sociales Que es Achadón 1 En Instagram Y la asociación de artesanos De la Chacabana También En Facebook Y ahí nos pueden localizar La mayoría de los artesanos Que están en República Dominicana Están en esa página De Facebook Y de Instagram Que también pueden tener Un contacto con nosotros Nuestro teléfono Para los que lo quieran contactar Es el 829 754 2650 Y un teléfono fijo Es 809 681 0053 Bueno Por allí Apuntándolo Igual en las redes sociales Vamos a tratar de compartir Los puntos de contacto Para que todas esas personas Que quieran adquirir Algunas de las piezas Sepan dónde Específicamente Encontrarlos Nuevamente Muchísimas gracias Por acompañarlos La invitación es que Cada vez que ustedes quieran Venir a presentar Sus piezas Y hablar un poquito más De colecciones nuevas O colecciones futuras Este es su caso Y por acá Pueden expresarlo todos Muchas gracias Génesis Por invitarlos De nada Y pues nada El segmento Ha llegado a su final El jueves de hoy No son antes Recordarles Que nos vemos por acá Todos los jueves Y la cita es que nos veamos El jueves que viene A la misma hora Y por el mismo canal Así que No se pierda Mi próximo segmento Que vamos a seguir En la misma onda De hablarles de Chacabanas Para que A esas personas Que le quedaron Alguna duda Aclarársela Y poder saber Un poquito más Yo me despido Por acá Génesis Peña No sin antes También recordarles Mis redes sociales Como lo dije Al principio del programa Génesis KPA Por acá Y para todos ustedes Feliz jueves Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video